322 Miguel Ángela 314 Salvador Sánchez 315 José Antonio López Ramírez Tú también eres una máquina 335 Jesús Manuel Beret Ruiz Eres un monstruo 300 José Torres Mena 311 Cristóbal Almagro Ruiz Eres una máquina 310 Pedro 321 Víctor Manuel León Llamas Eres un fuera 307 Dani Vallejo Herman Eres el mejor Digan 327 Guillermo Toro López 304 Francisco José Gallego España 320 Edgar Tobes Salazar 308 José Garcís Espinosa 317 Francisco Sánchez Jiménez 325 Diego López Luca Eres una máquina y el que traes detrás un monstruo 324 Juan José Macías Merchan 303 África Virgíos Diego La Gacela de Istán 305 Roberto Almendros Vilches Eres una máquina 306 Juan Carlos Ortiz Mesa Eres una máquina 326 José Antonio Luque del Río Eres un fenómeno Vaya tela 309 Rafael Glau Sánchez Eres un fenómeno Vaya tela 334 José Luis Cruz Cañete 333 Juan Luis García Ruiz La pareja 312 Andrea Papo Vitero 313 Sonia Trujillo Parejo Otra pareja feliz 329 Paqui González Bautista 330 Juan Montenegro Martínez 313 313 413 413 713 918 917 117 917 818 1017 1119 1119 1119